¡Adi! 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 Y si algo rota quemando, le le chiste a la guitarra. ¡Adi! ¡Adi! Un celo solito rolle del alma. ¿Dónde irmos a parar? Si se apaga, va el guerra. ¿Dónde iremos a parar? Si se apaga, va el guerra. ¡Adi! Si uno se pone a cantar, pero lo acompaña. Y en cada vaso de vino, tiembla el lucero del alma. Y en cada vaso de vino, tiembla el lucero del alma. ¡Adi! 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 ¡Adi!